En cambio, si tiene la gestante más de 16 semanas, recuerden que la prueba confirmatoria se llama amniocentesis precoz. Amniocentesis precoz. ¿A qué edad gestacional se debe realizar la evaluación ecográfica más importante? ¿Cuál será la más importante? La de primer trimestre, pues de 11 a 14 semanas, ¿no? Idealmente a las 12. Esa es la más importante de todas. Además, recuerden que la ecografía de 11 a 14 semanas se denomina ecografía genética, porque tiene el principal marcador de cromosomopatía, que es la transnucencia nucal. Y también se le llama morfológica de primer trimestre, porque nos da idea de ciertas malformaciones. Pero lo más importante es lo genético, ¿no? La transnucencia nucal. La ecografía de 20 a 24 semanas se llama morfológica, de segundo trimestre. Es donde ya apreciamos la biometría fetal y donde descartamos las principales malformaciones congénitas. ¿Qué valora la ecografía de 30 a 34 semanas? El volumen de líquido amniótico, al crecimiento fetal, la localización de la placenta. Ya recuerden, el RCU se hace diagnóstico con ecografía, ¿no? Igual la placenta previa, el oligodramios, el polidramios. Entonces, miren, es ecografía, ¿no? Y ya a término también se solicita ecografía para ver, además del crecimiento, el bienestar fetal. Ya el bienestar fetal. Entonces, miren que dependiendo la edad gestacional en la cual se hace la ecografía, tiene una finalidad. Principal parámetro ecográfico para calcular la edad gestacional en el primer trimestre. ¿Cuál era la que nos da de forma más objetiva la edad gestacional? ¿Qué parámetro? La longitud cráneo caudal, recuerden, o coronorabadía. La ecografía segundo trimestre está orientada a determinar principalmente, ¿qué? Morfología, biometría. Por lo tanto, las malformaciones congénitas, sobre todo mayores, ¿no? Defectos de tubo neural, defectos geniturinarios, etc. Entonces, hay ciertos, ciertos, definitivamente ciertos signos ecográficos que nos indican malformaciones, ¿ya? Por eso, esto lo vamos a ver de forma gráfica, ¿ya? Por lo tanto, los invito al CEDECROM. ¿Ya? Y vamos a ver también la importancia de la ecografía en el embarazo por trimestre. Muy bien, vamos. Pero también la ecografía nos sirve para ver malformaciones, ¿ya? Sobre todo la ecografía de segundo trimestre es la que nos sirve para ver ciertos signos ecográficos de malformaciones congénitas. Por ejemplo, estos dos, que te pueden preguntar, el signo de la cabeza de limón. Miren cómo tiene el cráneo en este corte, ¿no es cierto?, en este corte axial o corte transversal, podemos ver, pues, el signo de cabeza de limón. Cómo los dos huesos, ¿no?, parietales están aplastados debido a la pérdida de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, ¿cuándo se produce eso? Cuando hay un defecto de tubo neural, cuando hay una espina bífida y la pérdida de líquido cefalorraquídeo hace que los dos huesos parietales, miren, se aplasten. Ese es el signo de cabeza de limón, defecto de tubo neural. También este signo, el signo de la banana o del plátano, miren, ¿no? ¿Qué viene a ser eso? La ausencia de la cisterna magna porque estamos viendo la herniación del cerebelo, la protrusión del cerebelo por el agujero magno, ¿ya? Entonces, eso también nos habla de pérdida de líquido cefalorraquídeo cuando el cerebelo se hernia a través del foramen magno y eso también nos dice defecto de tubo neural, ¿ya? Entonces, signo de cabeza de limón, el signo de la banana, defecto de tubo neural, espina bífida, chicos. Esta es la llamada cráneo en fresa. El cráneo en fresa es un signo ecográfico de una cromosomopatía, de la trisomía del par 18, es decir, del síndrome de Edwards, ¿correcto? Del síndrome de Edwards tenemos acá el cráneo en fresa, que es la hipoplasia de los lóbulos frontales, hipoplasia de los lóbulos frontales. También podemos ver quistes de plexo coroideo, ¿ya? Que es un marcador ecográfico de segundo trimestre, hemos dicho, ¿no? Quiste plexo coroideo, cráneo en fresa, trisomía del par 18, trisomía del par 18, ¿ya? Edwards. Y este es el signo de doble burbuja, atresia duodenal, atresia duodenal, ¿ya? Muy bien. Entonces, el signo de doble burbuja nos habla de esta malformación digestiva. Y finalmente, podemos hablar de la importancia de la ecografía en cada trimestre del embarazo, ¿no es cierto? Les pueden preguntar, ¿cuál es la importancia de la ecografía en el primer trimestre? Ahí está, semana 8, semana 14. Es muy importante la ecografía de primer trimestre. Uno, porque te evalúa la buena evolución, te confirma el embarazo y la buena evolución del embarazo, ¿no? Por ejemplo, te ve lo que viene a ser el saco gestacional, recuerden que aparece a la cuarta semana, luego viene el embrioncito, ¿no es cierto?, a la quinta semana, y luego ya vienen los latidos cardíacos fetales a la sexta semana, ¿no es cierto?, a la cuarta semana saco, a la quinta semana embrión y a la sexta semana latidos, ¿no? Entonces, te confirma el embarazo utópico, te confirma el embarazo único y también te habla de la buena evolución. Así como la vitalidad, pues, ¿no?, la actividad cardíaca. Entonces, con la ecografía evalúas la vitalidad del embrión, acuérdate. ¿Qué otra importancia tiene la ecografía del primer trimestre? También podemos evaluar una longitud, un parámetro biométrico que es la longitud cráneo-caudal, ¿ya?, o corono-rabadilla, que es muy importante para medir la edad gestacional. Es el parámetro más sensible para el cálculo de la edad gestacional. Recuerden que el mejor marcador en el primer trimestre para medir la edad gestacional es la longitud cráneo-caudal, ¿correcto? Cráneo-caudal. Muy bien. Y también la ecografía del primer trimestre tiene al marcador de cromosomopatía más importante del primer trimestre, que es la transnucencia nucal, que se mide, como están viendo, en un plano medio-sagital, ¿ya? En un plano medio-sagital se evalúa la transnucencia nucal, que tiene una sensibilidad del 70% para síndrome de Down. Pero también tenemos la ecografía de segundo trimestre, 18-20 semanas. Esta es la ecografía morfológica, ¿ya, chicos?, para ver malformaciones. ¿Y cuáles son las malformaciones más sensibles que se detectan con una ecografía obstétrica? Los defectos de tubo neural, anencefales, espina bífida, etcétera. Están a la cabeza los defectos de tubo neural. Luego tenemos también las malformaciones renales, etcétera. En cambio, las malformaciones más difíciles de diagnosticar son las cardiopatías congénitas. Entonces, no te confundas. Si te preguntan la malformación congénita más frecuente, es cardiopatía congénita, ¿no es cierto?, el C y B. Pero si te preguntan la malformación que más se detecta con una ecografía obstétrica, son los defectos de tubo neural, ¿ya?, que ocurren, recuerden, a la cuarta semana, ¿no? Los defectos de cierre del tubo neural son más sensibles para detectarse con una ecografía morfológica que es en el segundo trimestre, ¿ya? Y en el tercer trimestre tenemos la importancia de la ecografía porque me localiza la placenta. Por lo tanto, me puede hacer diagnóstico de placenta previa, ve el crecimiento del feto, diagnóstico de RCU, y también el volumen de líquido amniótico, por lo tanto, nos detecta oligodramnios o polihidramnios, ¿no? Recuerden, el I y la índice de líquido amniótico, 5 a 25 centímetros es el valor normal, y el pozo mayor, 2 a 8 centímetros. Patologías que retrasan la maduración del pulmón del feto. Recuerden que ahí tenemos diabetes gestacional y la isoinmunización, ¿no? Se asocian con enfermedad de membrana y alina. En cambio, las que aceleran la maduración es la preclamcia, el RCU, el RPM, el consumo de tabaco, porque están asociadas a insuficiencia placentaria. Entonces, aceleran, ¿no?, la maduración del pulmón. Prueba basal del bienestar fetal. Recuerden que la prueba basal del bienestar fetal es el autocontrol de movimientos fetales, ¿ya? En una hora debe haber tres movimientos o en dos horas, diez movimientos. Es, digamos, lo adecuado. ¿Qué cantidad se considera normal, no? Entonces, ahí está, diez movimientos en dos horas o tres en una hora, ¿ya? Eso es lo adecuado como signo de bienestar. El test no estresante, recuerden, el test no estresante evalúa la reactividad fetal, ¿ya? Sobre todo a nivel cardíaco. Los latidos, ¿no?, cuyo valor normal es de 120 a 160, la variabilidad de 10 a 25, las aceleraciones, eso, ¿no? Entonces, recuerden ahí la frecuencia normal del feto. Clásicamente se ha dicho de 120 a 160, pero las últimas revisiones también nos dicen que a partir de 110 es fisiológico, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta ese dato. O sea, a partir de 110 ya se considera normal, ¿no? Por eso, por debajo de 110 ya sí es patológico. Ahí hablamos de bradicardia fetal o más de 160, taquicardia fetal, eso, ténganlo en cuenta, ¿ya? La variabilidad fetal, recuerden, es de 10 a 25 latidos, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los parámetros del perfil biofísico fetal, ya? O test de Manning. Entonces, son cinco parámetros que tienen que acordarse, ¿ya? Es lo que viene a ser la reactividad cardíaca, que se evalúa con el test no estresante, el movimiento respiratorio, el movimiento corporal, el tono y el volumen de líquido amniótico. Recuerden que esos son los cinco parámetros que se evalúan en el perfil biofísico fetal, ¿no? Los cuatro primeros son los que se alteran en la hipoxia aguda y el último, que es el volumen de líquido amniótico, se altera en la hipoxia crónica, ¿ya? Acá les voy a dejar una mnemotecnia, ¿ya? Una mnemotecnia para que se acuerden, ¿ya? Y asocien estos cinco parámetros que se evalúan en el perfil biofísico fetal, ¿ya? Muy bien. Ahí les dejo la mnemotecnia. Muy bien. ¿Cuál es el parámetro del perfil biofísico fetal que primero se altera en la hipoxia aguda del feto? Recordemos entonces que en la hipoxia aguda se alteraban los cuatro primeros, ¿verdad? Y de ellos, ¿cuál es el primero en alterarse? Los latidos, definitivamente. Si los latidos están alterados, eso es una hipoxia aguda. Es una hipoxia aguda, ¿no? ¿Cuál es el parámetro que último se altera en la hipoxia aguda? El tono, pues, el último. El tono. ¿Cuál es el parámetro que se altera en la hipoxia crónica? El volumen del líquido amniótico. El volumen. Los oligodramnios, ¿no? Cuando hay oligodramnios, ya eso es hipoxia crónica. Pero cuando te preguntan, eso es el orden de alteración. El primero que se altera en la hipoxia aguda, el último en la hipoxia crónica. Pero cuando te preguntan cómo aparecen, ahí hay que tener en cuenta que el parámetro del perfil que primero aparece en el feto es el tono. Porque aparece a la séptima semana. ¿Ya? A la séptima semana. Y el último es la reactividad cardíaca. O sea, es al revés de la alteración, si te das cuenta. La conducta con un perfil biofísico alterado y un test no estresante reactivo, ¿cuál es? O sea, mira, tu perfil biofísico está alterado. ¿Ya? Está alterado. ¿Ya? Tienes 8, 6, 4 de 10 con oligodramnios. Eso es alterado, ¿verdad? Pero tu test no estresante está reactivo. Entonces, por el perfil biofísico alterado, tú dices terminar el embarazo. Pero como tu test no estresante está reactivo, ¿cómo vas a terminar el embarazo? Por parto vaginal. En cambio, si tu perfil biofísico está alterado, 8, 6, 4, 2 de 10 con oligodramnios, y tu test no estresante sale no reactivo, ahí también, obviamente, por el perfil biofísico alterado, terminas el embarazo. Pero como tu test no estresante, que evalúa los latidos, sale no reactivo, es una hipoxia aguda, debes terminar, pero por cesárea. Miren la diferencia, ¿no? La diferencia. Claro, si el perfil biofísico está normal, 10 de 10 u 8 de 10 con líquido amniótico normal, eso es lo normal, continuamos con el embarazo. ¿Se dan cuenta? Ya está. ¿Qué indican las desaceleraciones? El DIP1, desaceleración precoz, recuerden que es fisiológico. Es compresión de la cabeza del feto. Se estimula el vago y el vago baja la frecuencia. Eso es lo que hace. El DIP2 o desaceleración tardía, sí es patológica, porque indica un estado predictor de hipoxia fetal aguda, lo que se conoce con el nombre también de estado fetal no tranquilizador. ¿Ya? Clásicamente, se le llamaba sufrimiento fetal agudo, ¿no? El término actual es estado fetal no tranquilizador o insuficiencia placentaria. Eso es lo que indica finalmente el DIP2. Y la desaceleración variable o DIP3 indica compresión del cordón umilical. Cuando es recurrente es patológica. ¿Ya? Cuando es recurrente es patológica. ¿De qué categoría de la COG se considera el patrón sinusoidal? Recuerden que bradicardia fetal, DIP2 o DIP3 recurrente, más ausencia de variabilidad o el famoso patrón sinusoidal, que lo han repetido varias veces, pertenecen a la categoría 3 del ACO. Ojo, ¿no? Patológico. Por el 1 es fisiológico, el 2 es indeterminado y el 3 es patológico. ¿Cómo se llama el gol estándar antes del parto para diagnosticar hipoxia aguda? El Doppler, ¿no? Hay Doppler de arteria umbilical, de arteria cerebral media, de ductus venoso, etc. Y durante el parto, ¿cuál es la prueba de oro? La microtomía de cuero cabelludo, porque nos va a determinar el pH del feto. Y con eso ya confirmamos si hay hipoxia, porque cuando hay hipoxia, ¿qué se establece? Una acidosis metabólica. Por eso, cuando hacemos esa microtomía y determinamos el pH, ¿cuál es la conducta cuando la microtomía de cuero cabelludo nos da un resultado de un pH menos de 7.20? Eso es acidosis en el feto. Entonces, ya nos está confirmando la hipoxia aguda. Por lo tanto, terminamos rápidamente, debemos extraer al feto, pues, porque si no se va a morir o le va a dar secuelas, etc. En cambio, cuando el valor del pH está entre 7.20 y 7.24, se considera prepatológico. Prepatológico. Entonces, ahí hay que repetir el pH, o sea, la microtomía, dentro de 20 a 30 minutos. Y si está más de 7.25 arriba, eso ya nos hace repetir el pH, pero en una hora, ¿no? En una hora, ¿ya? Esa es la conducta que debemos tener en cuenta, ¿ya? Con respecto al valor del pH. Ténganlo en cuenta.